Antes que eso, ¿te enojaste con actrices argentinas, Ulises? Yo entendí bien. Ahora voy. Me enojé con Dolores Fonsi. Yo no tengo nada contra Dolores Fonsi. La respeto como ser humano, como profesional. Pero lo que a mí no me gusta y detesto es la mentira. Y leer un tuit, que me lo mandaron, porque yo no tengo tiempo para ver qué pone cada persona. Me lo mandaron. Donde ella dice que a mi hermana la habían contenido en su momento. Que habían hablado un par de actrices. No me acuerdo bien el tuit, cómo era detallado. Le quiero contar a Dolores Fonsi que eso no se llama contención. Que por WhatsApp te hable... Bueno, en su momento le habló Laura Ascurra y Jazmín Stewart. Le hicieron un apoyo vía WhatsApp. Eso para mí no es contención. Contención es venir a buscarla a la puerta de la casa, abrazarla, escucharla, a ver en qué te puedo ayudar físicamente. Te voy a bancar en tribunales. En tribunales la dejaron sola. Entonces eso no es contención. Hay que explicarle a Dolores Fonsi. Porque capaz que interpreta que contención es otra cosa. Y bueno, yo no coincido con ella, la respeto. Capaz que se confundió. Pero lo que dijo es mentira. Mirá, el tuit decía lo siguiente, Ulises, de Dolores Fonsi. Natacha nos escribió por privado algunas de las de el colectivo de actrices argentinas. Fue contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla. Dejen de correr el foco de lo que importa. Yo anoche estuve en contacto con Jazmín, Jazmín Stewart, también del colectivo de actrices. Ella en algún punto refrenda, corrobora lo que escribe Dolores. Pero por supuesto, habiendo escuchado a Natacha en sus últimas declaraciones, ella siempre hacía hincapié, que se sentía como muy abandonada y muy desamparada por el colectivo. Lo que sí te quiero contar, Uli, es que durante el transcurso de la semana... Perdóname, dejame hacer un punto. Sí, Uli. Sí, claro. Dejame hacer un punto. Fíjate que yo te nombré a Jazmín Stewart antes que vos. Sí. Entonces, te estoy demostrando que te estoy contando la verdad. Que las dos personas que se comunicaron vía WhatsApp fueron Jazmín Stewart y Laura Scurra. Te quería agregar eso. Claro, sí. Mirá, Ulises, lo que me contaba Jazmín es que están viendo de qué manera idean o cranean una suerte de conferencia de prensa, un comunicado en el cual ellas van a aclarar cómo fue el abordaje, el presunto, el supuesto abordaje a Natacha, en qué momento y quiénes se contactaron con ella. Yo te transmito lo que me comentaron anoche. Sí. Sí. Eh... Estaría bueno que lo hagan delante mío, así yo puedo responder cada cosa que digan. Y yo sé cómo se manejaron. No, nadie me la va a venir a contar.